Hoy les voy a compartir 5 plantas colgantes que debes tener en tu hogar para que lo adornen de una manera espectacular. La número 1 es esta crásula vellúcida o planta de corazones, que al tenerla en una planta colgante, esta se empieza a crecer de una manera impresionante, así como esta. Miren acá ella, cuando va creciendo, digamos la tenemos en una maceta un poco más ancha, estas hojas suelen crecer hacia los lados y también la podemos utilizar usándola como en una planta como cabello. De esta les comparto que al tenerla al sol directo, de las mañanas o de las tardes, toma unos colores como rojizos, como púrpura, en estos pequeños corazoncitos que tiene esta planta. Para mantenerla así de bonita y de frondosa y larga, es importante tenerle algunos cuidados. A veces cuando tenemos estas plantas así, que son súper incómodas para abonarlas, digamos yo le pongo abono líquido en su riego y cuando no tengo abono líquido, simplemente le levanto esta parte y le pongo abono de lombriz en tierra y esto hace que ella mantenga así de bonita siempre. El número dos es este Sedum Palmeri, que tiene unas ramificaciones muy bonitas e importantes cuando empiezan a crecer, lo hace de esta manera súper, súper gigantes. Bueno, de este les comparto que lo tengo en semisombra y cuando lo tenemos al sol directo, este suele tener muy poquitas hojas, así como lo es en esta ramificación. Cuando alcanza algunas horas de sol, digamos en las tardes o las horas del mediodía, las hojitas se suelen secar y solamente nos quedan estas ramificaciones. Acá, por ejemplo, el cuidado que yo le doy es agua dos veces por semana, lo mantengo, digamos, alejado del sol fuerte y cuando empieza a tener, digamos, esta planta, para las personas que me han escrito, a veces se empieza a llenar de un piojo como incómodo, pegajoso. Lo único que yo hago es una mezcla de agua jabonosa, lo sumerjo allí y esto hace que todo esto se caiga en el agua, lo juago y lo vuelvo a llevar a un sitio donde no le vaya a dar el sol y lo repito hasta que estos desaparezcan y esto hace que la planta se mantenga así de hermosa. La número tres es este Sedum Morganian, que es un espectáculo de planta por sus ramificaciones que son súper gordas. Aquí les voy a girar porque hay algunas horas donde les da el sol directo de las mañanas o de las tardes y estas ramificaciones suelen ser así de gordas. Hay algunas personas que me comentan que no han tenido mucho éxito con estas plantas, resulta y pasa que es que a él no le gusta mucho el sol, a él le gusta estar como protegido, digamos, debajo de un árbol, al lado de una ventana y con mucha ventilación y esto hace que él se mantenga así de bonito. El cuidado que yo les comparto que yo le doy a este es abono, un poquito de abono cada mes hasta que empiece a descolgar. Cuando ya descuelga no le pongo abono porque entonces estas ramificaciones empiezan a crecer como muy estiradas y las hojas empiezan a crecer como muy entresacadas y esto hace que la planta no se vea muy bonita. El color de este es un azul grisáceo como verdecito, tiene una gran concentración de pruina. Esto hace que si lo tenemos al suelo directo o digamos en exteriores, cuando el agua le cae no se queda dentro de las hojas, sino la pruina hace que el agua deslice para no tener problemas de encharcamiento. De este les comparto que para tener esta planta así de frondosa, lo hice por medio de hojas, coloqué una cantidad de hojas encima de esta maceta y el resultado que he tenido en varios meses es esta planta colgante, bastante bonita y va creciendo de una manera súper, súper espectacular. La número 4 es esta callícida que la conseguimos en color verde y cuando tenemos la oportunidad de ponerla con más sol, esta se pone de este color como rosado, casi púrpura. Esta es muy bonita de mantener, nos proporciona digamos algunos beneficios con estas ramificaciones colgantes, ya que si por decir algo tenemos otras plantas que podemos proteger del sol, esta nos colabora con esa parte. Bueno, de esta les comparto que se propaga súper fácil, es deporte rastrero, normalmente esta crece digamos y la tenemos en otras plantas, la podemos combinar. Acá por ejemplo tengo una querenciana que la tengo en la parte de arriba y ella fue creciendo solita y se fue propagando de esta manera. ¿Cuál fue mi sorpresa? Yo tenía solamente tres pedacitos en esta parte de arriba y cuando fui a verla ya estaba totalmente propagada de esta manera. Lo que nunca me había imaginado es que ella tomaba estos colores con el sol y esto hace que adorne un jardín, digamos de interiores a exteriores, de una manera casual y muy bonita. La número 5 es esta peperomia centavito que es muy encantadora. Esta empieza a tener unas ramificaciones súper largas, esta mide más o menos 2 metros. Cuando esta va teniendo cierta madurez empieza a tener una cantidad de espigas y estas espigas son las flores. Digamos, cuando esta tiene bastantes ramificaciones, ella se va tornando de un color como rojizo a mayor luz, ella toma colores rojizos en los bordes de las hojas. El riego que yo le doy a esta, por lo que es súper larga, hay que ser un poquito más frecuente ya que ella necesita hidratar todas estas ramificaciones y esto hace que a veces solamente le reguemos una partecita de arriba y el agua no alcance para toda la planta. De esta les comparto que ella tiene varios meses conmigo y se propaga de una manera fácil. Algunas personas la tienen como amuleto, ya que es una planta que porque tiene las hojas en forma de monedita, algunas personas le dicen que sirve como de amuleto o a algunas o a varias les ha traído ciertos beneficios en cuestión de dinero. Bueno, de esta les comparto que la podemos tener en semisombra que le dé un poquito el sol de las mañanas o de las tardes y esto hace que ella se desarrolle un poquito más compacto. Cuando yo la tenía en un sitio con la luz bastante precaria, estas ramificaciones solamente eran unas tiritas súper pequeñitas y las hojas eran unas moneditas súper pequeñitas. Hay algunas personas que me han escrito que por qué las hojitas del final son súper pequeñas. Lo que sucede es que son hojas nuevas y estas van creciendo y van tomando su forma normal con el pasar de los días. Normalmente estas ramificaciones que ella va teniendo desde la parte de atrás hacia adelante, las hojitas son demasiado pequeñitas y a veces nos entra la preocupación. Resulta que no. Son hojas nuevas y ellas van compactando toda la planta ya que sirven como una especie de cortina y si ustedes tienen la oportunidad de cultivarla en un tronco o una roca, se van a dar cuenta que estas empiezan a adherir y empiezan a formar como una especie de tapete o cubridor en cualquier superficie que ustedes la pongan.